Ya falta muy poco para comenzar el webinar de hoy, herramientas para tu liderazgo en tiempos de crisis. Pero mientras eso ocurre, quiero contestar algunas preguntas que siempre me llegan por diferentes cuentas, y hoy particularmente por la cuenta de fans. Bárbara Palacio Fan Club, gracias, gracias por todo ese cariño y por todas las cosas que postean. El otro día me hicieron una entrevista acerca de algo que ocurrió en los 90, cuando hubo en ese entonces un evento muy hermoso sobre la moda de Venezuela, la trayectoria de la moda de Venezuela, justamente en el Museo de Arte Sofía Inver. Y la propia Sofía Inver nos llamó a mi esposa y a mí para pedirnos mi traje de la coronación, hecho, realizado por el señor Guimeliet, para exponerlo. Y con el cariño, la admiración y la gran amistad que teníamos con Sofía, le dijimos que por supuesto entregamos el traje, hubo la exposición. Pero ocurrió algo, sí ocurrió algo terrible. Y fue que lamentablemente en la exposición se robaron una de las libélulas. Ustedes recuerdan el traje que tenía dos libélulas, que las tiene, porque yo tengo el traje todavía. Entonces, nuestra queridísima recordada y una mujer que hizo tanto por el arte en Venezuela, como la señora Sofía Inver, llamó directamente a mi esposo Víctor y le pidió que fuera a una reunión en persona con ella. Él no me comentó nada porque ella le dijo que por favor no me dijera nada. En efecto, mi esposo fue a la reunión y Sofía le comentó que lamentablemente se habían robado una de las libélulas y que ella ya tenía la solución porque se había contactado con George Whittles para poder nuevamente o bien restaurarla o bien hacerla de nuevo. Algo que todavía no tengo claro, ya les voy a comentar. Y que no me dijera nada porque lo que ella quería es que yo no sufriera, que no me preocupara. También ella se sentía muy, pero muy apenada por la situación, como ustedes se imaginarán. Y entonces mi esposo llegó al acuerdo con ella de no decirme nada. Posteriormente, cuando ella le dice que ya el traje está listo, mi esposo lo va a recoger, lo trae a casa y me lo muestra y me dice, revísalo para ver si todo está bien. Y yo lo revisé y él me volvió a decir, lo revisaste. Y yo dije, sí, está perfecto, pero lo revisaste con detenimiento. Sí, no tiene ningún problema. Y las libélulas, chequeaste que ninguna, nada se haya movido, todo esté correcto, todo esté bien. Y los circones, algo que falte. Y me lo mencionó varias veces, me extrañó, pero yo volví a revisar el traje y todo estaba perfecto. Entonces, en ese momento él me dijo, bueno, ahora siéntate que te tengo que contar una historia. Y fue allí cuando mi esposo me contó lo que había sucedido. Entonces yo, lo primero que pensé fue llamar inmediatamente a Sofía. Y junto con mi esposo, llamamos a Sofía Inver y le dijimos que no se preocupara, que el traje estaba perfecto, que lamentaba muchísimo que ella hubiese pasado por toda esa situación y todo ese gran susto, pero que había llegado a mí bellísimo y que esas libélulas seguían volando y que no había ningún problema. Así es la historia. Lo que yo no sé claramente es si George Whittle la renovó, o sea, le hizo completamente nueva o pudo utilizar porque recuperaron la que se habían robado. Eso fue lo que me dijeron. Recuperaron. Entonces no sé si pudo componer esa que estaba rota o si hizo una nueva. Es más, el otro día le escribí por Instagram, por el privado de Instagram. Todavía no me ha contestado, pero seguro pronto me va a decir para yo poderles contar a ustedes si la hicieron, si él la hizo de nuevo o si pudo arreglar la que estaba rota porque cuando la encontraron, que había sido, como les comenté, robada, estaba rota. Entonces no sé si él pudo arreglarla o no, pero eso ya lo vamos a saber muy pronto. Entonces quería contestarles todo esto. Gracias, gracias por el cariño. Y bueno, cualquier pregunta que ustedes quieran realizarme, que muchas veces yo no me da tiempo por el trabajo, contestarlas, ustedes van directamente a Bárbara Palacio Fan Club y ahí el equipo está muy pendiente de reunir todas las preguntas, de hacérmelas y con muchísimo gusto siempre estaré muy pendiente de contestarlas. Dios los bendiga, se les quiere muchísimo. Gracias por siempre estar allí. Y recuerden que yo uso hoy en día las libérulas porque hago una comparación de la transformación que puede ocurrir en cada ser humano que desee lograr un crecimiento integral en su parte personal, en su parte profesional y la más importante de todas, en su parte espiritual. Entonces yo asocio, hago una comparación bellísima y está en mis libros. Lo pueden leer desde mi primer libro, La Belleza de Saber Vivir, después Lejos de mi Sombra, Cerca de la Luz y actualmente Atrévete a Ser Bárbara. Así que es algo que utilizo en todos mis webinars, seminarios y cantidad de eventos y charlas y conferencias que realizo porque justamente esa transformación es muy especial y nos permite también evocar eso en nuestra propia vida. Así.